El 26 de febrero anterior, la Secretaría de Infraestructura le entregó un estudio de origen destino a la Agencia Nacional de Infraestructura para evaluar las decisiones a tomar frente al traslado del peaje del pan de queso. Nosotros a través de un convenio que fue firmado desde el año 1996 y que tiene un otro sí del año 2013, tenemos la tarea específica de trasladar este peaje. Siempre con los lineamientos de la Agencia Nacional de Infraestructura. En el estudio que contó con el aporte de la Alcaldía de Don Matías y que en uno de sus apartes busca trasladar la institución educativa a Río Grande, se espera que se respete la vía de acceso al municipio y a uno de sus corregimientos o se genere una tarifa preferencial. Unas tarifas mínimas para poder garantizar un bienestar para esas comunidades, que eso es absolutamente permitido dentro del tema de concesiones. Entre tanto, los comerciantes y habitantes de Don Matías esperan que se tome la mejor decisión para que sus actividades económicas no sigan siendo afectadas por los sobrecostos que les representa el traslado de mercancía desde y hacia Medellín.